Música Hola chicas buenas tardes, el día de hoy les voy a mostrar como hacer unas empanadas con Coca-Cola Ahorita les voy a enseñar los ingredientes que vamos a necesitar Bueno los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes Un kilo de harina de trigo Medio kilo de manteca vegetal Una lata de Coca-Cola Canela en polvo Mermelada de la fruta que a ti te guste Yo compre estas pero tu la puedes hacer natural Y azúcar Azúcar vamos a necesitar Bueno ahorita les voy a mostrar cuanto es lo que necesitamos Estos son los materiales que vamos a necesitar Charola o bandeja para horno Papel encerado Palo para amasar Una brocha Y se me olvido decirles de Vamos a necesitar la pura yema del huevo Para poder barnizar nuestras empanadas En un bol grande vamos a incorporar nuestros ingredientes Vamos a ir echando nuestra harina Esta receta se le antojo a mi hija Pamela Para las personas que ya siguen O si no están siguiendo su canal Su canal es Pam y Jocasita Bueno a Pamela se le antojaron estas empanadas A ella le encantan mucho estas Bueno vamos a incorporar nuestros ingredientes Ya eché la harina en este bowl Ahora vamos a incorporar la manteca Ya estoy este Integrando la manteca con la harina Y ahorita vamos a integrar la El refresco, la coca Poco a poco Es momento de agregarla al refresco Vamos a amasar hasta que la masa ya no se pegue en nuestros dedos Bueno Ya me está quedando mi masa Ya se siente suavecita Ahora es momento de dejarla reposada de 30 a 40 minutos Esto hará que nuestra masa aumente un poco de tamaño En un recipiente Vamos a necesitar la pura yema Para barnizar nuestras empanadas Y nos doy este toque como doradito Yo ahorita agregué un huevo Pero ustedes pueden agregar de 1 a 2 yemas Bueno ya ha pasado Ya ha pasado nuestro tiempo de reposo Ahora hay que sacar nuestra masa ¿Es esa? Es masa Es masa ¿Mamosa? Sí, masa para hacer empanadas ¿La empanadas? Sí ¿Sí? Y la vamos a dividir de 2 a 3 partes ¿Quieres jugar? Sí Ya dividí la masa Ahora vamos a extenderla Y vamos a necesitar un recipiente Para hacer el corte de nuestras empanadas Más o menos como de 12 a 15 centímetros de diámetro Bueno, vamos a cortarlas Creo que este procedimiento es más fácil O ustedes pueden hacer esta bolita Pueden ir sacando testalitos Y ya lo pueden ir extendiendo con su palito Para hacer tortillas Bueno, chicas Es momento de precalentar nuestro horno A 180 grados Esta es la primer parte de piña Más o menos nos salió un aproximado de 26 a 28 Ahora es momento de cerrarlas Con la ayuda de un tenedor Vamos a hacer esto en las orillas Para asegurarnos de que se quede bien cerrada Amigos, les recomiendo también No llenar sus círculos con mucha mermelada Hasta que al momento de que se estén cociendo Se les puede derramar Miren, esta es la forma en que nos tienen que quedar Y aquí vamos a hacer con todas Ya cuando hayamos acomodado Nuestras empanadas en nuestra charola Ahora es momento de barnizarlas Vamos a hacer con todo Y listo Ya vamos a hacer con las primeras Y ya vamos a hacer con las minas Las primeras últimas y lo que sigue va a ser meter nuestras empanadas al horno a 180 grados más o menos por 20 minutos ustedes las van picando porque ya va dependiendo de cada horno les había comentado de no llenar tanto nuestras empanadas con mermelada porque si no les va a pasar como a mí diciéndoles siempre pasó pero se los digo pues para que ustedes no les pase así es como quedaron mis empanadas ahora hay que pasarlas por el azúcar con canela hay que ir pasando de una en una y ahora hay que hacerle esto para darles el toque final y hay que acercar nuestro recipiente donde las vamos a ir poniendo déjenlo traigo y así vamos a hacer con todas nuestras empanadas bueno chicas este fue nuestro resultado hasta aquí mi video espero les haya gustado y que intenten hacer esta receta bueno hasta la próxima ¿te gustaron las empanadas hija? si mamá que ya me las voy a acabar bueno hasta la próxima bye 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 todos los días Gracias.